No juzguen a otros y Dios no los juzgará No condenen y Dios no los condenará Perdonen y Dios los perdonará Te mando un mensaje nuevamente Bayron Crua Escucha bien hijo del diablo No te entiendo que tan estúpido eres como dice la segunda de Pedro 2.12 Eres un animal irracionable No te entiendo amigo No te entiendo como a veces estás reprendiendo el pecado Y después estás a favor del pecado ¿Qué te pasa animal irracionable? Si a ti Bayron Crua instrumento del diablo Que lo único que hace es confundir al pueblo de Dios Si, tengo defectos, si Pero sabes cuál es la moda de ahorita Que todos son santos menos el que está predicando Hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo Coches, marranos, cerdos, vacas, gallinas, zorros Menos el que está predicando Él es perfecto, Él es santo Él es sin manchas, sin arrugas, incorruptible Él no tiene defectos y no es así mi querido La Biblia, Pablo Siendo el gran apóstol Pablo Dijo Y a mí se me apareció Jesús por último Como a un abortivo Y yo soy el más pequeño de los apóstoles Digo Pablo Pero los predicadores de ahora Se creen más grande que Pablo Uy, qué lástima me da No, no es la canción mundana que iba a cantar Si tú eres perfecto Ayuda a tu hermano a ser como tú No lo mandes al infierno Si usted es perfecto Restaure con mansedumbre Y yo no tengo que estar diciendo nombres aquí Abusivamente ni vulgarmente Para decirle a todos los siervos A los predicadores que me están viendo Si es que miran predicas A la gente que está aquí Restaure con mansedumbre Tu hermano cayó en fornicación Deja de estarlo mandando al infierno Andate a su casa Me di cuenta que caíste en pecado No vengo a tirarte una piedra No, vengo a restaurarte Vengo a decirte que la Biblia dice Que el que encubre su pecado no prospera Pero si lo confiesas y te apartas Alcanzas misericordia Ese es el mensaje para la iglesia No, vengo a decirte que la Biblia dice